Paquito Ornel y el Mario de la Enriqueta Van diciendo que esto es pura envidia, todo el mundo quiere llamarse Pablo Escobar Gaviria Primo mío, esto sí que mola, todo el mundo es muy malo porque se han comprado pistolas Y la verdad que esto a mí me resbala, se han comprado pistolas pero no tienen para balas Y en el caso que tuvieran para balas a la hora, la verdad son muy poquitos los que disparan Sí, son muy poquitos los que disparan Eres un pasante de la verdad, me vas a ser tan caro, solo-navalcez Le piden la cuenta y no puedes pagar, porque eres un mangante, te tienes que trazar Eres un pasante, de lo que verás, te vas a sentir caro, solo vas a alejar, le pides la cuenta y no puedes pagar, porque eres un mandante que tienes que nadar. La calle está repleta de gente inocente, a veces está más llena de gente intrudente, te digo intrudente por hablar más de la cuenta, por meterte en este mundo y no cerrarte la puerta. Te ganas quince mil y no pones las noticias, pa' que vengan te valores y te hagan acaricia, poco a poco se revela lo que eres en realidad, un falsa, tu fafarrón y con poca dignidad. Con poca dignidad por creerte tus mentiras, sabiendo que yo lo sé y aún así tú te las tiras, what you wanna do, what you watch me pipao, no sé lo que he dicho pero te quedas flipao. Eres un pasante, de lo que verás, te vas a sentir caro, solo vas a alejar, le pides la cuenta y no puedes pagar, porque eres un mandante que tienes que nadar. Eres un pasante, de lo que verás, te vas a sentir caro, solo vas a alejar, le pides la cuenta y no puedes pagar, porque eres un mandante que tienes que nadar. No pasa nada, camarada, con tu piso de patada, nerviezas al Capone porque venden marihuana. Los buenos campos no se ganan un puntico, te venden toneladas y eso les parece chico. Por eso intenta ser un poco más ambiciosos y olvidar que por dinero nunca seas miserioso. La humildad es una manera de vivir tranquilo, nadie tiene que saber que tú vendes tantos kilos. No seas lo que no eres por ganar de tu respeto, de gilipollas y mongolos. El mundo está repleto, sinceramente a la gente, poco le importa. A un hombre se le valora de la forma que se comporta. Ea, ea, te ha comprado en el bulampea, te sacan los billetes pa' que todo el mundo te vea. Si fueras colombiano te diría gonorrea, pero como soy gitano, desgraciado te vea. Pasante de las letras, te vas a sitio caro, solo vas a rentar. Le piden la cuenta y no puedes pagar, porque eres un mandante, te tienes que enajar. Paquito el Nelly, el marido de la criqueta. Salud y libertad, un poco que te quema.